Grupo Cero Televisión Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos de nuevo. Y podemos saludar también a nuestros lectores porque tenemos espectadores y tenemos lectores también. ¿Cómo saludas a los lectores, Norma? A los lectores, encantadas de volver a estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestra tarea. Estamos en Poesía más Poesía, en una revista virtual. Hoy vamos a ver a un poeta colombiano que se llama José Asunción Silva. Cuando estén dispuestas, comenzamos, ¿sí? No, ninguna de las dos. No, ninguna de las dos. Entonces, ¿va? Sí. ¿Sí? Bueno, es un poeta José Asunción Silva, un poeta colombiano. En la historiografía literaria suele reconocérselo como el gran iniciador del modernismo hispanoamericano. Tendencia literaria que alcanzará su culminación en la obra de Rubén Darío. A pesar de ser considerado como uno de los grandes de la literatura, la obra de José Asunción Silva no es muy extensa. Se ha querido encuadrar al gran poeta colombiano en el romanticismo y en el modernismo. Pero en realidad nos encontramos ante un poeta excepcional con características particulares. Más que romántico, es un postromántico, poderosamente influido por Becker y Edgar Allan Poe. Se resiste a incorporarse a la corriente modernista que acaudilla Rubén Darío, pero es por sus cualidades un precursor y hasta un iniciador del modernismo. José Asunción Silva era hijo del escritor, de un escritor costumbrista, escritor y acomodado comerciante, que se llamaba Ricardo Silva. Un hombre elegante, de refinado gusto y descendiente de aristocráticos granadinos, emparentados con el general Francisco de Paula Santander. José Asunción Silva era hijo del escritor costumbrista y su madre era Doña Vicente, Doña Vicenta Gómez, una hermosa dama bogotana de Bogotá. Era hija del diputado Vicente Antonio Gómez Restrepo, quien desempeñó importantes labores en los primeros años de la República de la Nueva Granada. Este falleció tempranamente. De los hijos de este matrimonio, Silva Gómez, solo llegaron a la edad adulta José Asunción, Elvira y Julia, Paseciendo en la infancia, Alfonso, Inés y Guillermo. Esta temprana relación con la muerte marcaría al poeta. Ya a los tres años de edad, José Asunción tenía fama de niño prodigio en Bogotá. Parece ser que a esa edad ya sabía leer, escribir o incluso pintar. Algo que sin duda marcó su infancia y su juventud fueron las tertulias literarias que su padre organizaba, bien en la casona del barrio de la catedral, bien en el almacén dedicado a la venta de objetos suntuosos. A estas tertulias asistían no solo los miembros del grupo El Mosaico, que eran estos escritores costumbristas del padre, sino también las amistades que don Ricardo cultivaba dentro de la política. En enero del 69, José Asunción ingresó al Liceo de la Infancia, dirigido por Ricardo Cascarrilla. Como el niño de tres años recién cumplido ya sabía leer y escribir, no entró al primer curso, sino a dos más avanzados, al lado de compañeros que lo aventajaban en la edad. En este colegio uno de sus institutores, que era Nicolás Esguerra, lo apodaría con el mote de José Presunción. Era un niño muy elegante, muy bien vestido y muy presumido. Por eso le decían José Presunción. El 2 de marzo del 70 nace su hermana Elvira, Elvira Inés Silva Gómez, quien llegaría a ser la más cercana confidente de su hermano. Aunque los biógrafos insisten en describir a José Asunción como un niño triste, tímido e introvertido, sus poesías dedicadas a su infancia recuerdan con nostalgia y dulzura este periodo. Al año siguiente, en febrero del 81, José Asunción Silva ingresa en el Colegio de San José. Regentado por Luis María Cuervo, hermano mayor de Ángel y Rufino José. Ahí conoce a Lirio Díaz Guerra, con quien lo uniría una fuerte amistad. En esa época, Rafael Pombo, amigo de su padre, le hace llegar un ejemplar del cuervo. El Colegio de San José, regentado por Luis María Cuervo. ¿Habíamos hablado de él en algún lugar? ¿Quién es ese José Luis María Cuervo, hermano mayor de Ángel y Rufino José? ¿Quién es estos? Son ellos, son los escritores costumbristas, amigos del padre y todo. Ah, ok, ok. Que tenía un grupo que se llamaba El Mosaico. El Mosaico. Ok, ok. Estaba relacionado, ¿no? Porque el padre hacía reuniones en la casa. Bueno, y él se relaciona con toda esta gente que tiene que ver con el padre y con la madre. Ok, ok. A los diez años, con motivo de su primera comunión, escribe un poema. A los diez años. En 1877, Silva y otros niños ingresaron al liceo de la infancia. Esta vez regenteado, ahí tienes, ¿no? Por el presbítero Tomás Escobar, que era paliente de la madre, Vicenta Gómez. Tres años más tarde, concluidos sus estudios, abandona el colegio, que terminó clausurado por un proceso en el que tomó parte altiva el ya entonces virulento escritor José María Vargas Vila. Que hizo un lío ahí y entonces lo echaron del colegio. La vida de esos años, apacible, la vida apacible, dio un vuelco para los Silva. La situación económica de la familia, aunque aún todavía holgada, fue golpeada primero por las drásticas medidas del gobierno radical. Y después, por la pérdida de una buena parte de la herencia de don Ricardo, debida a los pleitos que le hicieron sus primos. Suárez Fortul. Suárez Fortul, que van a ser los hijos de un Fortul que estaba recibiendo en París. Terminado el bachillerato, el futuro poeta hubo de atender el almacén familiar. Cuenta Enrique Santos Molano, autor de la biografía más completa que se ha escrito sobre el poeta, que dice, José Asunción Silva armó, detrás del mostrador, un laboratorio imponderable de observación social y psicológica. Examinaba con penetración rigurosa las personas que entraban de compras, de mirones o de visitantes. Espiaba sus gestos, estudiaba sus gustos, procesaba sus opiniones, acechaba sus peculiaridades, sus virtudes, sus defectos y los anotaba en su memoria de ordenador y en un cuaderno. Detrás del mostrador, acrecentó sus conocimientos, devoró cantidades de libros y procuró mantenerse informado de los movimientos literarios, artísticos y políticos de Europa. A los 16 años parece ser que tuvo su primer amor, así al menos se intuye en dos de sus poemas, pues como es bien sabido, en este campo mostró siempre el más caballeroso y férreo mutismo. La vida amorosa del poeta es un misterio, siempre acompañado de los más disparatados rumores que van desde una hija secreta hasta la morbosa garsoñer de la calle 19, hasta su afeminamiento, lo llamaban el casto José, pasando por la infamante historia del amor incestuoso con su hermana Elvira. En 1881, Ricardo, su padre, compró la finca Chantilly en Chapinero, donde tantos momentos de alegría y tristeza viviría el poeta. En esa época, Silva intentó reunir de nuevo al grupo mosaico, el grupo del padre, ¿no? Bajo el título de Intimidades se conoce el grupo de poemas escritos entre agosto del 80 y mayo del 84, Intimidades, y que dicen que se los regaló a la poeta Paquita Martín. Y estos manuscritos se conservan en la Biblioteca Nacional, en copia manuscrita hecha por Paquita Martín. Alguna influencia de Gustavo Adolfo Béquer se alcanza a percibir en estos tempranos versos, que se alternan con traducciones de Víctor Hugo o de Pierre Scheng de Beranchet. En noviembre del 83, don Ricardo, su padre, imprimió su libro, Artículos de Costumbres, y regaló el manuscrito con bella dedicatoria a su hijo José Asunción. Un mes más tarde, se protocolizó su emancipación económica y se comenzó a planear el viaje a París, donde residía desde hacía muchos años, el tío abuelo del poeta, don Antonio María Silva Fortul. De los cuales estos hijos le van a hacer más adelante juicios que no pueden pagar. Pero que ya había hecho al padre, ¿no? O todavía no está... Eso es lo que... Porque eso los de París, los Fortul, ya habían atentado contra el padre, ¿no? Bueno, atentado no sé, pero... Sí, ya había una cuestión de rivalidad entre los hijos de Antonio y los hijos de Silva, ¿no? Entonces, primero viaja el padre, y tras su regreso, salió rumbo a Europa José Asunción, llegando a París en los primeros días de diciembre. José Asunción Silva permaneció un año en el viejo continente, donde asistió a cursos del afamado neurólogo Jean-Martin Charcot, que tanto le servirían para la descripción de personajes y comportamientos. En París, cuando llegó, su tío abuelo, este Fortul, ¿no? Había muerto. Se encontró entonces con los hermanos Cuervo, con quien entabló tertulias literarias. En el 85 conoció a Mallarmé. El encuentro con este poeta cuarentón y aún desconocido fue en el apartamento de Mallarmé, en la calle Roma. La ciudad luz era el centro de la exquisitez, la duda y el pesimismo. Lee a los autores renombrados del momento, llamando su atención, Carlos Baudelaire, Anatole Franz, Cuy de Mopassant, Paul Renard, Emilio Sola, Stefan Mallarmé, Paul Berlén y Marie Baschir, no sé, bueno, y a Schopenhauer. Lee también sobre asuntos filosóficos, políticos y sociológicos, adquiriendo modales y costumbres de dandy, asiste con frecuencia a los mejores restaurantes, salones, galerías, museos y salas de conciertos, entregándose al disfrute del lujo, hasta donde su pecunio se lo permitía. Hacia agosto viaja a Londres, donde admiró la pintura de los pre-rafaelistas y copió como ejercicio un cuadro de Valer, el duelo. Tras un rápido viaje, porque pintó también, ¿no? Pintaba desde niño. Un rápido viaje por Holanda, Bélgica, Italia y Suiza, regresó a París, y en diciembre del 85, otra vez vuelve a Bogotá. Recién llegado, se entera del cuantioso robo al almacén Ricardo Silva, el almacén de objetos valiosos que tenía su padre, ¿no? La familia se había mudado a Chantilly. Por entonces, forma parte del grupo de poetas La Lira Nueva, presentada por José María Rivas Gros. En la célebre antología, Introducción para unos, Antesalas del Modernismo para otros, Silva figura entre los 35 reseñados, junto a autores como Candelario Beso, Fidel Cano, Arciniegas y Julio Flores. De José Asunción Silva se publicó en esta edición el mayor número de poemas, lo que sirve en parte para demostrar la importancia que se le dio ya en vida, desmintiendo el tendencioso invento de su supuesto anonimato. Casi simultáneamente se publicó el Parnaso colombiano, gran antología en la cual la muestra de Silva, aunque menor el número, no es menos significativa. Las Crisálidas y las Bolondrinas fueron los poemas publicados y supusieron su verdadero lanzamiento literario. Para esa época, en casa de Antonio, José, en Nito, Restrepo, vecino de Santillín, en Chapinero, se conocieron José Asunción Silva y Valdomero Zain Cano, un antioqueño cuatro años mayor que él, con quien mantendría una larguísima y fecunda amistad, una intimidad intelectual. La guerra del 85 y el grave deterioro de la moneda hicieron cancelar a Ricardo Silva, su padre, su segundo viaje a Europa y regresa por Barranquilla el 27 de agosto. A pesar de la herencia dejada por su tío y de la reputación que tenía el almacén, el tío este de París, ¿no? Los negocios de la familia Silva continuaron su inexorable descenso. Invitado por Alberto Urdaneta, participa en la primera exposición nacional de la Escuela de Bellas Artes de Colombia, que tuvo como sede el Colegio de San Bartolomé con el cuadro Un Duelo, en la Galería de Autores Contemporáneos, y que tiene él, llevó el número 875. Por ese entonces, Elvira, que era su hermana, por ese entonces, Elvira era ya una de las mujeres más bonitas y solicitadas de Bogotá. Prueba de ello son las frecuentes reseñas que la prensa hizo de su participación en diferentes bailes y festejos. Memorable fue el baile que Leo S. Copp ofreció y en el que se destacaron Elvira, acompañada del conde italiano Gloria, y José Asunción Silva, con la belleza, con la bella, y Salvel Argaes. Su padre, Don Ricardo, falleció la noche del 1 de junio de 1887, en la Casa 93 de la Calle 12. Pero no fue solamente la triste pérdida lo que ensombreció y transformó totalmente el ambiente familiar. Al asumir José Asunción, la dirección de los negocios paternos, descubrió que hasta entonces su familia había vivido en una falsa bonanza, basada en créditos, respaldados únicamente en la confianza que los acreedores tenían en su padre, y que tal vez en él no la tendrían. Pero el poeta no se amilano. Decidió renovar el negocio y diversificarlo, invirtiendo en tierra de cafetera. No vamos a leer ningún poema, terminamos la biografía, o cómo hacemos. Digo, porque estás haciendo. Está bien. Abriendo una sucursal de Ricardo Silva e hijo, llamada Almacén de Cuelgas, y revolucionando la publicidad con poemas, anuncios, o bien, con enormes letreros, nunca visto en los diarios capitalinos. En este año lee tres libros claves, que son El crepúsculo de los dioses, de Nietzsche, La dama gris, de Hernán Suderman, y La buena hora, de Zulín Rudón. Y empiezan los borradores de una serie de novelas que pensaba reunir bajo el título común de cuentos negros que aparecieron en periódicos de la época. En ese entonces, Silva escribió buena parte de su más conocida poesía, como El nocturno 2, y también La prosa, La protesta de la musa. En 1891, fue uno de los años más terribles en la vida del poeta. El 6 de enero, muere su hermano Elvira, cayó enferma de neumonía, y falleció cinco días más tarde. La muerte de su hermana fue tal vez el golpe más fuerte sufrido por José Asunción hasta entonces. Cubrió el cadáver de su hermana y con su vidente, con lirios y rosas, y lo ungió con perfumes. Por varios días, José Asunción Silva no pudo levantarse de la cama, y cuando por fin volvió a sus negocios, llegaron a cobrarle el entierro, y no tenía en caja ni los 600 pesos de la deuda. Se acumularon hasta 52 ejecuciones judiciales en su contra. Todos los bienes, sin exceptuar las joyas de su madre ni los muebles de su casa, acabarían en manos de los acreedores. No obstante, el poeta no escatimó esfuerzos para revivir la antigua prosperidad. Escribió cartas y hasta 103 páginas los acreedores, cambió mercancías por las deudas contraídas, e incluso escribió un cuento para promocionar los pianos Apolo con sordina que él vendía. En 1893 se vio obligado a mudarse desde el elegante barrio de la Catedral al más modesto de las aguas. En compañía de Baldomero Zahín Cano se dedicó al periodismo a tiempo completo escribiendo para él telegrama, entre otras la columna Casos y Cosas. El entonces vicepresidente de la República, Miguel Antonio Cano, influido tal vez por doña Vicenta, su madre y su antigua amistad con su padre, lo nombra secretario de la legación colombiana en Caracas. En agosto, Silva, ya famoso en todo el país, fue recibido de manera apoteósica en Cartagena. En una mañana llegó a tener hasta 15 visitas. La gente recitaba de memoria sus poemas y el presidente lo recibe en su casa. Llegó a Caracas el 11 de septiembre. Ahí no fue menor la acogida que tuvo, no por su cargo diplomático, sino por ser una figura destacada de la intelectualidad latinoamericana. En la capital venezolana, aparte de los abrumadores deberes políticos, debido a la inoperante actitud del embajador, José Asunción Silva se dedicó a intercambiar ideas con intelectuales venezolanos a pulir sus cuentos negros y a escribir una novela titulada Amor. Inexplicablemente en diciembre de ese año solicita una licencia para ir a pasar un mes a Bogotá, su ciudad. Embarcó en el vapor francés Amérique el 21 de enero del año siguiente y una semana más tarde el barco encalló frente a Bocas de Ceniza Tras varias horas de zozobra los viajeros fueron rescatados mas no el equipaje perdiéndose con ello la mayor parte de la obra literaria del poeta. De nuevo en Bogotá la maldita pobreza lo seguía acorralando pero no por ello Silva desmayó en su intento por progresar y volvió a volcar sus energías de una manera feliz en dos actividades la reconstrucción de su obra literaria principalmente de la novela de Sobremesa y la construcción y montaje de una fábrica de baldocines cuya formulación química había patentado consiguió máquinas y oficinas buscó socios y suscriptores para conseguir el capital necesario pero el dinero nunca apareció en la noche del 23 de mayo de 1896 tras una velada íntima organizada por su madre doña Vicenta José Asunción se retira se retiró a su habitación y a la mañana siguiente fue encontrado muerto sobre su cama el poeta se había suicidado de un tiro en el corazón se cuenta que había preguntado a un médico la localización exacta del mismo de dicho órgano y bueno se disparó un tiro ahí donde el médico le hace esa cruz fue enterrado en Bogotá en el cementerio destinado a los suicidas así que la madre se quedó viuda y sin hijos ¿no? y sí quedaba una hija que era y pobre y con todas las deudas porque el otro también se mató porque debía estar sin poder salir de esa situación hizo de todo escribía cartas ¿cómo? a los acreedores no tenía dinero ni para pagar los 52 juicios que le hicieron sus primos los hijos del tío abuelo que vivía en París ¿no? le hicieron un juicio porque la herencia del tío no sé qué pasaba con la herencia que al final no recibió nada bueno pero qué fuerte ¿no? porque eso es el regalo que le dejó su padre sí fuerte también fue el asunto del naufragio del buque que lo llevaba de vuelta a su patria ¿no? donde se pierde todo el equipaje y con él toda la obra escrita pero dice que la reconstruye ¿no? que intenta reconstruirla ¿no? pero no se perdió pero bueno había libros publicados y que quedaban en algún sitio no porque era inédito sería lo inédito que había escrito en Europa ¿no? que estaba volviendo algunas cosas publicadas también en los periódicos bueno la obra la obra no es muy extensa ya claro se lo perdió todo el naufragio hola ¿se oye? sí tenía 31 años claro 30 sí ¿qué? ¿cuándo se suicidó? ¿cuándo se suicidó? sí vivió poco muy poco pero intenso fue precoz ¿no? porque a los 3 años ya pintaba hablaba leía escribía qué sé yo ¿no? era un niño pero era muy lindo era muy bello estaba siempre muy bien vestido iba al colegio por eso ¿no? lo llamaban el presumido el presumido el presumido ¿qué es eso? presunción bueno entonces de su obra podemos decir que más que romántico es un post romántico influido poderosamente por Becker y Edgar Allan Poe se resiste él se resiste a incorporarse a la corriente modernista que acaudilla Rubén Darío eso lo presentaste así ¿no? el autor lo presentaste con esas palabras sí sí ok que reiteración estaba como impulsor del modernismo en esa época acabo yándolo Rubén Darío pero dicen que Silva fue un precursor y un iniciador también del modernismo una primera etapa de su producción está marcada por el romanticismo así lo demuestra en su libro Intimidades que recogió poemas escritos entre los 14 y los 18 años de edad la obra incluye 59 composiciones de las cuales 33 permanecían inéditas este libro Intimidades constituye tal vez la fuente más rica de la obra escrita en verso del poeta colombiano todos los poemas de él recién se publican completos en 1977 entonces el libro Intimidades que vamos a elegir estos poetas estos poemas por ejemplo Las Ondinas que lo va a leer Laura que tiene un epígrafe Laura por favor bueno empezamos Las Ondinas en la región oculta de las ninfas el sesgo rayo a penetrar alcanza y alumbra al pie de despeñadas linfas de las Ondinas la nocturna danza es un epígrafe y ahora escribe él es la hora en que los muertos se levantan mientras que duerme el mundo de los vivos en que el alma abandona el frágil cuerpo y sueña con lo santo y lo infinito vierte la luna plateados rayos que reflejan las ondas en el río y que iluminan con sus tintes vagos los medrosos despojos de un castillo todo es silencio allí do en otro tiempo hubo bullicio y locas agregías pero mirad son vaporosas sombras las que en la oscura selva se deslizan ah no temáis no son aterradores fantasmas de otros tiempos son Ondinas mirad como se abrazan y confunden como raudas por el aire giran apenas tocan con el pie ligero del prado la mullida superficie ya se avanzan girando en la espesura o se sumergen en las ondas límpidas y al compás de una música que suena como el lejano acorde una lira elevándose empujadas por el leve viento que sus cabellos acaricia pero callad alumbra el horizonte con sus primeros tintes nuevo día y las sombras se pierden al borrarse del bosque entre las húmedas neblinas después viene luz de luna que lo va a leer Olga luz de luna ella estaba con él a su frente pensativa y pálida penetrando a través de las rejas de antigua ventana de la luna naciente venían los rayos de plata él estaba a sus pies de rodillas perdido en las vagas visiones que cruzan en horas felices los cielos del alma con las trémulas manos asidas con el nudo fervor de los que aman palpitando en los labios los besos entre ambos hablaban el lenguaje mudo sin voz ni palabras que en momentos de dicha suprema tembloroso el espíritu habla el silencio que crece la brisa que besa las ramas de seres que tiemblan la luz de la luna que el paisaje baña amor un instante detén allí el vuelo murmura tus himnos de triunfo y recoge las alas unos meses después él dormía bajo de una lápida el último sueño de que nadie vuelve el último sueño de paz y de calma anoche una fiesta con su grato bulicio animaba de ese amor de ese amor el tranquilo escenario oh burbujas del rubio champaña oh perfume de flores abiertas oh girar de desnudas espaldas oh cadencias del valse que mueve torbelinos de tules y casas allí allí estuvo más linda que nunca por el baile tal vez agitada se apoyó lentamente en mi brazo dejamos las alas y un instante después penetramos en la misma estancia que un año antes nomás la había visto temblando callada cerca de él amorosos recuerdos tristezas lejanas cariñosas memorias que vibran como sones de arpa tristezas profundas del amor que en soleosos se estañan presión de sus manos son de sus palabras calor de sus besos ¿por qué no volviste a su alma? Perdón A su pecho no vino un suspiro a sus ojos no vino una lágrima ni una nube nubló aquella frente sensativa y pálida mirando los rayos de luna que a través de la reja llegaban murmuró con su voz donde vibran como notas y cantos y músicas de campanas vibrantes de plata qué valses tan lindos qué noche tan clara en esos primeros escritos Silva afianza su voluntad de poeta desde el primer poema Las Ondinas que es el que leyó Laura se anuncia el tono general una obra de gótico romanticismo de textos lúgubes llenos de misterio el mundo del poeta es el mundo de los muertos de la luna de las húmedas nebulinas por lo menos cuatro composiciones de intimidades son versiones de textos de doctor Hugo Silva quiere evadir la realidad santaferenia y se refugia en su soledad para ir en busca del más allá de los paraísos imaginarios que le sugería Baudelaire sin embargo que parecía como también un poco que tenía influencia de Baudelaire que lo has dicho antes sin embargo el libro de versos es la obra considerada de mayor relevancia en la producción del poeta un primer tema de esta de complicación poética lo constituye la infancia que frente al presente negativo y doloroso parece ser la época más feliz de su vida pero también existen otras preocupaciones el poeta y su pasado histórico la evocación de su infancia personal se hace reflexión épica sobre el pasado histórico latinoamericano sobre su futuro y su presente al pie de la estatua es un poema dedicado al libertador Simón Bolívar en el cual el prócer se dirige al poeta este es el único poema que Silva escribe sobre América que muestra su naciente preocupación histórica y política vamos a leer un fragmento primero Virginia y luego me parece que es Clemence Clemence leemos Virginia a ver al pie de la estatua a Caracas con majestad de semidios cansado por un combate rudo y expresión de mortal melancolía álzase álzase el bronce mudo que el embate del tiempo desafía sobre marmorio pedestal que ostenta de las libres naciones el escudo y las batallas formidables cuenta y su perfil severo que del sol baña la naciente gloria parece dominar desde la altura el horizonte inmenso de la historia un mundo de nobleza se adivina en la grave expresión de la escultura que el triunfador acero a tierra inclina con noble y melancólica postura tiene el monumento soberano alzado de los hombres para ejemplo lo triste de una tumba lo no llega el vocerío del tumulto humano la solemne majestad de un templo amplio jardín florido lo circunda y se extiende a sus pies donde la brisa que entre las flores pasa con los cálices frescos se perfuma y la luz matinal brilla y se irisa de claros surtidores en la espuma y do bajo lo verde de las tupidas frondas sobre la grama de la tierra negra loca turba infantil juega y se pierde del lugar la soledad alegra al agitarse en cadenciosas rondas forjando con las risas y los gritos de las húmedas bocas encarnadas con las rizosas cabecitas blondas y las frescas mejillas sonrosadas un idilio de vida sonriente y de alegría fatua al pie del pedestal donde imponente se alza sobre el cielo transparente la epopeya de bronce de la estatua nada la escena dice al que pasa a su lado indiferente sin que la poetís en su alma el patrio sentimiento fija fija en ella sus miradas el poeta con quien conversa el alma de las cosas en son que lo fascina para quien tienen una voz secreta las leves lamas grises y verdosas que al brotar en la estatua lavastrina del beso de los siglos son señales la quien narran leyendas misteriosas las sombras de las viejas catedrales y al ver el bronce austero que sobre el alto pedestal evoca al héroe invicto de la magna lucha una voz misteriosa que la toca en lo más ando de su ser escucha en el amplio jardín detiene el paso dice la voz de la ignorada boca que en el fondo del alma le habla paso oh mira el bronce mira cual se alza en el íntimo reposo de la materia inerte y que solemne majestad respira la estatua del queloso vencedora del tiempo y de la muerte que resuene tu lira para decir que el viento de los siglos y al soplar al través de las edades va tornando en pavesas tronos imperios pueblos y ciudades se trueca en brisa mansa cuando su frente pensativa besa en la feraz llanura vivió feliz el indio cuya seca momia por mano amiga sepultada duerme en el fondo de la cripta hueca a siglos olvidada a la orilla del lago en donde el agua cuando el sol se oculta forja un paisaje tenebroso y vago a siglos vino hispano aventurero atravesando la maleza inculta a abrevar el ligero corcel cansado del penoso viaje cuyas recias pisadas despertaron los dormidos murmullos del follaje como sombras pasaron quien sus nombres conserva en la memoria como escapa perdido en las ondas tinieblas del olvido un pueblo al veredicto de la historia cuantas generaciones olvidadas hoy en las sombras de lo ignoto duermen a la fecunda tierra entremezcladas do el humus yace y se dilata el germen que no dejaron al pasar más huellas con sus glorias sus luchas y sus duelos que la que deja el pájaro que cruza el azul transparente de los cielos cuantas y en cambio escucha una sola una sola generación se engrandeció en la lucha que remedió a las Américas españolas y llegó a los poetas del futuro más nombres que cantar más heroísmos que narrar a las gentes venideras que astros guarda el espacio en sus abismos y conchas tiene el mar en sus riberas cuenta la gran la gran hazaña de aquella juventud que decidida en guerra abierta con la madre España ofrendó sangre bienestar y vida canta a las rudas épocas guerreras de luchas los potentes palarines de cuerpos de gitán y almas enteras que de América esclava los confines desplegadas al aire las banderas y al rudo galopar de sus bridones recorrieron llamando a las naciones con el bélico son de sus clarines y en la oda potente que en sus estrofas sonoras cuente el esfuerzo tenaz la lidia dura que dieron libertad a un continente y al hispano dominio sepultura a surgir la figura del padre de la patria cuyas huellas iradian del pasado en el fondo sombrío como en las noches plácidas y bellas Júpiter coronado de centellas hace palidecer en el vacío la lumbre sideral de las estrellas nos sigue el poema pero es muy largo como una oda épica pero lo verán en la revista lo pondremos en la revista entero en infancia que es otro otro libro Silva plasma sus vivencias de niños aparecen los personajes de los cuentos infantiles caperucita barba azul guliver o el ratón pérez describe aquí sus años de escuela sus juegos las historias de la abuela los paseos al campo miguel 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 de unamuno sugirió que el poeta busca la muerte solo por la imposibilidad de seguir siendo niño el mundo le rompió con el sueño la vida y viene el poema infancia y eso es un es un es un verso de unamuno ¿no? el mundo le rompió con el sueño la vida eso es unamuno ¿no? como que todo está en la infancia ¿no? parece bien bueno ¿quién lee Cruz esos recuerdos con olor de leche Olga tiene el papelito en la mano esos recuerdos que con olor de leche son el idilio de la edad primera jejeje un acápice que tiene las iniciales pero no sé qué es con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia retornan a las almas cariñosas cual bandadas de blancas mariposas los plácidos recuerdos de la infancia caperucita barba azul pequeños liliputienses muliver gigante que flotáis en las brumas de los sueños aquí tended las alas que yo con alegría llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a urbimadas edad feliz seguir con vivos ojos donde la idea brilla de la maestra la cansada mano sobre los grandes caracteres rojos de la rota cartilla desde el esbozo de un bosquejo vago fruto de instantes de infantil despecho las separadas letras juntas puso bajo la sombra de impasible techo en alas de la brisa del luminoso agosto blanca inquieta a la región de las errantes nubes hacer que se levante la cometa en húmeda mañana con el vestido nuevo hecho girones en las ramas gomosas del cerezo el nido sorprender de copetones escuchar de la abuela las sencillas historias peregrinas perseguir las errantes golondrinas abandonar la escuela y organizar horrizona batalla en donde hacen las piedras de metralia y el ajado pañuelo de bandera componer el pesebre de los hilos del monte levantados tras el largo paseo ebulicioso traer la grama leve los corales el musgo codiciado y en extraños paisajes peregrinos y perspectivas nunca imaginadas hacer de áureas arenas los caminos y del tal corbiliante las cascadas los reyes colocaron la colina y colgada del techo la estrella de sus pasos que sus pasos encamina y en el portal el niño dios riente sobre el mudido lecho de musgo gris y verdecino el hecho alma blanca vejilla sonrosada putis de niño arminio cabellera de oro ojos vivos de plácidas miradas cuán bello hacéis al inocente niño infancia valia ameno de calma y de frescura bendecida donde es y lave el rayo perdón donde es suave el rayo el sol que abraza el resto de la vida como es de santa tu inocencia pura como tus breves dichas transitorias como es de dulce en horas de amargura dirigir al pasado la mirada y evocar las memorias pasamos a los nocturnos porque una segunda preocupación de silva la constituye el amor como se aprecia en el nocturno 2 y en los nocturnos la pretendida amigua de sus sensaciones íntimas especialmente en relación con su hermana Elvira expresada a raíz de la muerte de este en el famoso nocturno 3 ha sido apasionantemente comentada por la crítica a pesar de todo y a pesar de la caprichosa elaboración de los versos el prodigioso conjunto de este nocturno 3 de ritmo tetrasilábico es un monumento lírico indiscutible entonces entonces vamos a pasar Elena al nocturno a leer del libro de versos vale nocturno oh dulce niña pálida que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro a quien a los más audaces en locos de baneos jamás se han acercado con carnales deseos tú que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas y en cuyos dulces labios abiertos solo al rezo jamás se habrá posado ni la sombra de un beso dime quedo en secreto al oído muy paso con esa voz que tiene suavidades de raso si entreviera dormida a aquel con quien tú sueñas tras las horas de baile rápidas y risueñas y sintiera sus labios anidarse en tu boca y recorrer tu cuerpo y en tu lascivia loca besar tus pliegues de tibio aroma llenos las rígidas puntas rosadas de tus senos si en los locos ardientes y profundos abrazos agonizar soñar de placer en tus brazos por aquel de quien eres todas las alegrías o dulce niña pálida di te resistirías nocturno uno a veces cuando en alta noche tranquila sobre las teclas vuela tu mano blanca como una mariposa sobre una lila y al teclado sonoro notas arranca cruzando del espacio la negra sombra filtran por la ventana rayos de luna trazan luces largas sobre la alfombra y en alas de las notas a otros lugares vuelan mis pensamientos cruzan los mares y en gótico castillo donde en las piedras musgosas por los siglos crecen las piedras puestos de codos ambos en tu ventana miramos en las sombras morir el día y subir de los valles la noche umbría y soy tu page rubio mi castellana y cuando en los espacios de la noche y cuando en los espacios la noche cierran el fuego de tu estancia los muebles dora y los dos nos miramos y sonreímos mientras que el viento afuera suspira y llora como tendéis las alas en sueños vanos cuando sobre las teclas vuelan tus manos poeta di paso los furtivos besos la sombra los recuerdos la luna no vertía ahí ni un solo rayo temblabas y eras mía temblabas y eras mía bajo el follaje espeso un errante luciérnaga alumbró nuestro beso el contacte fortivo de tus labios de seda la selva negra y mística fue la alcoba sombría en aquel sitio el musgo tiene olor de reseda filtró luz por las ramas cual si llegara el día entre las nieblas pálidas la luna aparecía poeta di paso los íntimos besos de las noches dulces me acuerdo todavía en señorial alcoba do la tapicería amortiguaba el ruido con sus hilos espesos desnuda tú en mis brazos fueron míos tus besos tu cuerpo de veinte años entre la roja seda tus cabellos dorados y tu melancolía tus frescuras de virgen y tu olor de reseda apenas alumbraba la lámpara sombría los destenidos hilos de la tapicería poeta di paso el último beso de la noche trágica me acuerdo todavía el ataúd heráldico en el salón yacía mi oído fatigado por vigilias y excesos sintió como a distancia los monótonos rezos tú mustia yerta y pálida entre la negra seda la llama de los sirios temblaba y se movía perfumaba la atmósfera un olor de reseda un crucifijo pálido los brazos extendía y estaba helada y cárdena tu boca fue mía tu boca que fue mía la Olga nocturno 3 nocturno 3 Olga y nocturno 3 una noche una noche toda llena de perfumes de murmullos y de música de alas una noche en que ardían en la sombra nucial y húmeda las luciérnagas fantásticas a mi lado lentamente contra mí ceñida toda muda y pálida como si un presentimiento de amargura infinita hasta el más secreto fondo de las fibras te agitará por la senda florecida que atraviesa la llanura y florecida caminabas y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban y eran una y eran una y eran una sola sombra larga y eran una sola sombra larga y eran una sola sombra larga esta noche solo el alma aliena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte separado de ti misma por la sombra por el tiempo y la distancia por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza solo y mudo por la senda caminaba y se oían los ladridos de los perros a la luna a la luna pálida y el chichido de las ranas sentí frío era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras milinas de las mortuorias sábanas era el frío del sepulcro era el frío de la muerte era el frío de la nada y mi sombra por los rayos de luna proyectada iba sola iba sola iba sola por la estepa solitaria y tu sombra esbelta y ágil fina y lánguida como en esa noche tibia de la muerta primavera como en esa noche liena de murmurios de perfumes y de música de hadas se acercó y marchó con ella se acercó y marchó con ella se acercó y marchó con ella oh las sombras enlazadas oh las sombras que se buscan en las noches de negruras y de lágrimas pasamos pasamos al a suspiro que le lee Laura porque vamos a dejar de lado toda la narrativa que consiste en una sola obra una sola novela que se llama de sobremesa en narrativa y entonces vamos Laura con suspiro otro poema suspiremos pues suspiro a punto de w punto si en tus recuerdos ves algún día entre la niebla de lo pasado surgir la triste memoria mía medio borrada ya por los años piensa que fuiste siempre mi anhelo y si el recuerdo de amor tan santo mueve tu pecho nubla tu cielo llena de lágrimas tus ojos garzos no me busques aquí en la tierra donde he vivido donde he luchado sino en el reino de los sepulcros donde se encuentran paz y descanso bueno melena recuerdas recuerdas tú no recuerdas aquellas tardes tranquilas en que la vereda angosta que conduce a tu casita legaban a tu contacto sus hojas las sensitivas como al poder misterioso del amor tu alma de niña en la oscuridad pasaban las luciérnagas cual chispas que bajo la hierba espesa nuestros dedos perseguían así también en las horas de mis años de desdicha cruzaban por entre sombras mis esperanzas perdidas ¿recuerdas? tú no recuerdas la cruz de mayo que hicimos con violetas silvestres y con sonrosados lirios bajo el frondoso ramaje de tu árbol favorito como una lluvia de perlas sobre el blanco raso níveo brillaba por los y las hojas de rocío y los pájaros cantores hicieron cerca sus nidos después pasé una mañana y vi tu ramo marchito como mi pasión ardiente por tu infamia y tus desvíos ¿recuerdas? tú no recuerdas más de esa noche amorosa la lumbre de tus pupilas el aliento de tu boca entreabierta y perfumada como un montón de magnolia los murmullos argentinos del agua bajo las frondas el brillo de las estrellas en las brisas cariñosas quedaron como una huella que el tiempo aleve no borra ¡ay! para toda la vida escrita estás en la memoria ¿recuerdas? tú no recuerdas pero yo cuando levanta el crepúsculo sombrío del fondo de las cañadas y las tristezas inmensas de lo profundo del alma al pasado fugitivo tiendo la vista cansada y nuestra historia de amores hacia mí tiende las alas cuando en las horas nocturnas cabe el esposo que te ama tu agitado pensamiento tenga segundos de calma de aquella pasión extinta jamás te acuerdas ingrata ¿recuerdas? tú no recuerdas la tarde aquella en que juntos bajamos de la colina tus grandes ojos oscuros se anegaban en los rayos sonrosados del crepúsculo y tu voz trémula y triste como un lejano murmullo me hablaba de los temores de tu cuerpo moribundo si me hubieras si hubieras muerto entonces como amar a tu sepulcro ahora cuando te veo feliz gozar de tus triunfos tan solo asoma mis labios una sonrisa de orgullo muy bien leído gracias ¿está Virginia? para M realidad se llama realidad en el dulce reposo de la tarde cuando al ponerse el sol en occidente su luz dorada de la vida fuente como una hoguera en los espacios arde o de la noche en el cielo o de la noche en el silencio un brío cuando la luna con fulgor de plata alumbra trechos el sonante río en sus límpidas ondas se retrata entre las sombras de la vida hay horas en que la realidad que nos circuye a detener el ímpetu el ímpetu no alcanza nuestra alma que a lo lejos huye y a la región de lo ideal se lanza y entonces cuando pienso en tus amores nuestras dos vidas deslizarse veo no cual la realidad que haja sus flores y no cual la ilusión de tu deseo no por las conveniencias separados soñando tú conmigo yo en tus sueños pero juntos los dos en los collados de la arcadia risueños pasidos por las manos a lo lejos buscando el fin de la campiña amena a los pálidos rayos de la luna o del ardiente sol a los reflejos dejando transcurrir una por una las no contadas horas venturosas que no manchan la sombra de una pena libando amor y deshojando rosas del verdor y del musgo en lo sombrío ocultos en lo hipnoto del boscaje radiante aún de gotas de rocío de virgen fuerza y de vigor salvaje sentados a la orilla del torrente escuchando los ecos del follaje yo acariciando trémula la mano tus rizos al caer sobre tu frente otras veces trayendo a la memoria los fantasmas de un tiempo ya pasado junto con ellos cual sencilla historia los ideales de tu amor soñado y es entonces un gótico castillo de antivas torres de musgosas piedras en cuyo muro gris crecen las hiedras teatro de nuestro amor sacrificado teatro de nuestro amor santificado y en reducida y perfumada estancia cuyos tapices abrillanta y dora el fuego de la antigua chimenea juntos los dos oímos a distancia diciéndonos protestas de ternura la voz del agua que al perderse llora y el viento que en los árboles timbrea entre el silencio de la noche oscura o en frágil barca en plácida mañana del agua azul flotando en los cristales con la mirada errantes contemplamos el cielo la ribera los juncales las nieblas que inciertas vaporosas van a perderse en la región lejana como se pierde la esperanza humana o el postrimer aroma de las rosas más cuando el alma en sus ensueños flota la realidad asoma de improviso no más resuena la encanta nota brotan espinas do la rosa brota y en cruel se torna el paraíso vuelvo a mirar y pienso que nacimos para vivir por siempre separados que no es una la senda que seguimos y que la lumbre que cercana vimos fue visión de tu amor y tus cuidados y al comparar la realidad penosa con los paisajes de ideal que miro en el fondo del alma lastimosa para tu dulce amor niña piadosa para tu dulce amor surge un suspiro bueno ahí termino y para terminar con este pequeño recital lees y puedes leer vejeces si puedo las cosas viejas tristes destenidas sin voz y sin color saben secretos de las épocas muertas de las vidas que ya nadie conserva en la memoria y a veces a los hombres cuando inquietos las miran y las palpan con extrañas voces de agonizante dicen paso casi al oído alguna rara historia que tiene oscuridad de telarañas son de laud y suavidad de raso colores de anticuada miniatura hoy de algún mueble en el cajón dormida cincelado cuñal carta borrosa tabla en que se deshace la pintura por el tiempo y el polvo ennegrecida histórico brazón donde se pierde la divisa latina presuntuosa medio borrada por el líquen verde misales de las viejas sacristías de otros siglos fantásticos espejos que en el azogue de las lunas frías guardáis de lo pasado los reflejos arca en un tiempo de educados llena crucifijo que tanto moribundo humereció con lágrimas de pena y besó con amor grave y profundo negro sillón de Córdoba a la cena que guardaba un tesoro peregrino y donde anida la polilla sola sortija que adornaste el dedo fino de algún hidalgo de esparín y gola mayúsculas del viejo pergamino batista tenue que a vanilla hueles seda que te deshaces en la trama confusa de los ricos brocateles arpa olvidada que al sonar te quejas barrotes que formáis un monograma incomprensible en las antiguas rejas el vulgo os huye el soñador os ama y en vuestra muda sociedad reclama las confidencias de las cosas viejas el pasado perfuma los ensueños con esencias fantásticas y añejas y nos lleva a lugares halagueños en épocas distantes y mejores por eso a los poetas soñadores les son dulces gratísimas y caras las crónicas historias y consejas las formas los estilos los colores las sugestiones místicas y raras y los perfumes de las cosas viejas muy bien es el almacén del padre artículos suntuosos era coleccionista de cosas de antigüedades está todo retratado poeta colombiano famosos de él son los nocturnos y famoso es porque da entrada al modernismo peleándose con Rubén Darío también muy bien muy bien un lindo descubrimiento recordamos a todos nuestros espectadores que este contenido se publica en la revista poesía más poesía punto com donde va a estar todo el texto los poemas y donde pueden volver a visualizar también los programas y que pueden suscribirse gratuitamente a la revista para recibir en el correo electrónico los nuevos números que aparecen así que entra y recomiéndalo www.poesía máspoesía punto com muy bien si yo voy ahora a ver si me suscribo que no estoy suscrita por favor si pero o sea genial salí la primera claro en la lista donde se suscribe tu nombre voy a poner mi nombre y mi correo entonces voy a elegir que correo elijo porque nunca sé que correo que correo elijo así voy a poner este el secreto podéis acompañarme el secreto no no si pongo el secreto no te preocupes entonces entonces y ya está con eso y tengo que poner el país no no sé por qué me piden el país porque quiero hacer un estudio de nuestros seguidores sí pero no funciona no funciona aquí en mi página no consigo entonces dejo dejo el primero que es Afganistán muy bien así apoyamos el desarrollo de Afganistán poesiamaspoesia.com sí poesiamaspoesia.com sí muy bien pues seguimos la semana que viene estamos aquí con ustedes que nos quedan poetas nos quedan poetas muchos chao buen día adiós 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 chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org un saludo